La situación de la fibromialgia especial respecto a ciertas situaciones y respuestas del sistema que ofrece al paciente con fibromialgia, sin comprensión, sin culumbre, un tiempo excesivo que se estima en mucha conseguir el diagnóstico. También un aspecto que supongo que se ha comentado en el diagnóstico, como eso relevante a la enfermedad, porque cambian cosas cuando ya tienes ese nombre, también la colaboración con el diagnóstico de ayuda, como también aspecto que mejora la situación del paciente, y el tema de las terapias complementarias como aspectos que pueden paliar la situación. Las personas, yo creo que ustedes me lo dirán, esperan comprensión, como un aspecto que se repite, esa compasión, empatía y también información. Voy terminando y con una reflexión que yo creo que ustedes también conocen muy bien. Nos hemos convertido en la sociedad europea, occidental, en una sociedad de mayores, y una sociedad de mayores con patologías crónicas, en un continuo que va desde el paciente sano hasta el paciente crónico, y en ese sentido, por ejemplo, un dato que me impactó, hace diez años se pedían cinco resonancias magnéticas por cada mil habitantes, y hoy en día se piden en el sistema sanitario en media 21 resonancias magnéticas por cada mil habitantes. Hemos avanzado muchísimo y hemos multiplicado de forma geométrica las peticiones diagnósticas. Es un dato, es un indicador, pero bueno, cada uno que, sobre todo los gestores que piensen en esa situación, qué puede significar. En diez años, uno de cada cuatro pacientes era crónico. En este hospital, por ejemplo, la edad media de los pacientes, estaba por aquí un compañero de medicina interna, la edad media de los pacientes interesados está en torno a los 70 años. La mayor frecuentación es de los mayores de 65 años y los hospitalizados tienen, de media, seis enfermedades asociadas. O sea que vamos hacia esta situación en la que la enfermedad crónica es la situación que el médico y la enfermedad tienen que afrontar y tienen que confrontar. Y en ese sentido, quizá estos hospitales que se llaman de agudos, pues a lo mejor ya no son de agudos, sino que son de crónicos y tenemos que pensar en ese seguimiento continuo del paciente crónico. En el reciente congreso de Alicante, del paciente crónico, una de las frases que se comentó es que los sanitarios han llegado a ver poco atractivo tratar a pacientes que no se curan y que no precisan de grandes medios tecnológicos. Les decía al principio, y ahora lo diría al final, nos tienen que ayudar a motivarnos, les tiene esa responsabilidad también, a ver al paciente crónico como el cliente, entre comillas, el cliente, el usuario, frecuentísimo, no ya del futuro, sino del presente y del pasado. Y en ese sentido tenemos que potenciar unidades funcionales interdisciplinares. En el campo de la ciromiancia, esto es lo que tenemos que, bueno, tiene que ser el presente y no ya el futuro, sino casi el pasado, para abordar esa sintomatología compleja. Mejorar la comunicación entre especialistas, unidades de alta resolución, en donde tenemos que ser ágiles a la hora de resolver este tipo de patologías, y sobre todo de hacer diagnósticos ágiles y accesibles. Recursos electrónicos y tecnologías de la información y de la comunicación. Recursos sociales e integrativos, lo hemos comentado, lo hemos comentado toda la mañana, no solamente es el aspecto científico, clínico, sino toda esa integridad del paciente como persona, bio, sin social. Y un abordaje comprensivo, comprensivo, no comprensivo, sino comprensivo y empático junto al científico, que esto es fundamental. El reconocimiento de la situación es esencial para abordar este tipo de situaciones como la que estamos comentando esta mañana. Por tanto, termino ya. Ayúdennos a impulsar estos cambios. Este es un programa de innovación en el que nos tienen que ayudar ustedes y esperamos esa colaboración. Nos tienen que acompañar a la hora de elaborar programas de colaboración, nos tienen que acompañar con su participación, nos tienen que apoyar en sus sugerencias, en sus propuestas, con la colaboración y también con la comprensión con nuestro personal sanitario. El ser paciente es solo una cuestión de tiempo. Los que a lo mejor se creen que no son pacientes, tarde o temprano lo van a ser. Nada más, muchas gracias y agradecer su colaboración y participación. Muchas gracias, doctor Martín. Bueno, ahora hay una ronda de preguntas.